Los objetivos están perfectamente claros y son nobles. Lo dije desde el principio en mi primera declaración pública sobre esta operación. El objetivo principal es ayudar a la gente del Donbass. Vladimir Putin asegura que Kiev está cometiendo un genocidio contra los rusos en el Donbass. Y aunque no hay pruebas de ello, desde el principio ha sido una de las justificaciones de Rusia para la invasión. El Donbass es el antiguo corazón industrial de Ucrania. Se remonta a la era soviética. El territorio lleva años en guerra. La región es mayoritariamente de habla rusa y el Kremlin la considera más rusa que ucraniana. El Donbass se compone principalmente de las dos grandes regiones de Lugansk y Donetsk, que delimitan con Rusia al norte y al este. La zona sombreada en el mapa muestra el territorio tomado por los separatistas apoyados por Rusia en 2014. Rusia quiere extender ese control a la totalidad de Lugansk y Donetsk, llevándose una parte considerable de Ucrania. Moscú podría entonces anexionar la zona como hizo con Crimea en 2014. Pero tal vez el mayor premio en el Donbass sea Mariupol, el principal puerto del este que lleva semanas bajo asedio ruso. La ciudad en sí está en gran parte destruida. Pero Rusia quería hacerse con ella para enlazar las zonas controladas a lo largo de la costa sureste de Ucrania y crear un puente terrestre de Rusia a Crimea. De hacerse con la totalidad del Donbass, Putin podría dar por cumplida su misión en Ucrania. Pero los analistas advierten que el conflicto podría tener consecuencias devastadoras para la región.